El momento de aterrizaje, te digo preparada para aterrizar, subes bien los pies, unidos, arriba, bien arriba, ¿ok? ¿Listo? A de 3.000 Ya hay que moverte primero, de cuarto, ¿no? Como dice Pupo, si no es más capaz Sí, ahora Tienen que abrir atrás un hueco para mí, mira Para allá, para allá O... 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 O...